porque han pasado dos años de un proceso legal que ha paralizado y polarizado al mundo del espectáculo. El actor Héctor Parra fue encontrado culpable de corrupción de menores. ¿Será que por fin hoy se conozca su condena? Estamos totalmente en vivo, como lo decía Gustavo, desde los juzgados, para darles el minuto a minuto de la audiencia con nuestra compañera reportera puntual, como siempre, Carla. Adelante, Carla Ortega. Adis, compañeros, muy buenas tardes. Efectivamente, a minutos de que dé inicio lo que desde hace ya dos audiencias anteriores se había estado manejando como la última audiencia, que dados estos procesos que son tan tardados y estos argumentos que vienen aplazando este momento, se supone, se pensaría y se estima por parte de las abogadas, tanto de Jimmy Hoffman y Alexa Hoffman, como de Héctor Parra, que hoy se dé a conocer la sentencia de Héctor Parra. En esta audiencia de individualización de sanciones, se tendría que dar a conocer a cuántos años será acreedor el señor Héctor Parra como parte de este castigo o de esta responsabilidad cuando se encontró culpable por corrupción de menores. Hace unos minutos, Adis, compañeros, la primera en llegar fue la licenciada Samara Ávila, quien muy amable atendió a los medios de comunicación, reservándose, obviamente, los datos que pudieran funcionar quizá como argumentos para esta última vez en donde se enfrentarán con testimonios, con litigios quizá, pero muy reservada y muy cautelosa, esperando y confirmando que al final de esta audiencia nos dará el resultado de lo que sucedió aquel 11 de mayo, que recordarán que todos estábamos muy a la expectativa porque ya era cuando íbamos a conocer los años de sentencia. Esa audiencia no se llevó a cabo, no con el resultado esperado, se aplazó la audiencia anterior, fue cuando el señor Héctor Parra se sintió mal del estómago y entonces fue que nos dieron esta nueva fecha. Hace unos momentos llegó la licenciada Samara y esto fue lo que nos dijo Adis. Gracias, Carla. Concluyendo la audiencia, recuerden que estoy juntando la información del 11 con la de hoy, saliendo de audiencia ya les puedo dar la información completa porque sé que a lo mejor la pregunta que continuará es con base a lo que va a suceder el día de hoy y no la tengo todavía, la respuesta. Entonces, si me tienen paciencia, en un ratito más les doy la información conforme a lo que pase, veo al señor Héctor, platico con Dani y salimos a darle la información. ¿Esta audiencia es la de individualización de sanciones? Exacto, reparación de daño, así se le llama a nuestro proceso penal. Muchos estaban confundidos de que no había quedado claro que había sido, digamos, el fallo de corrupción de menores el mismo día 11, no había quedado claro. Correcto, por eso se las guardo para el ratito y ya les tengo la información completa. No llega Dani, está en cuestiones de trabajo, de labores, pero está pendiente de su noticia del ratito, le informo a ella y salgo a platicar con usted si así lo desean. Siendo más claros, Héctor, ¿Héctor N es culpable y hoy solo se conoce la sentencia? Me voy a reservar, ya les dije que primero les junto lo del 11 y lo de ahorita y terminamos de contestar. Ayer Dani fue muy clara también con la información que les brindó en la marcha, que organizó, que tuvo muy buen resultado, juntamos esa información que ya adelantó Dani y les adjunto lo que venga en un ratito más con autorización de todo lo que pase hoy. No les sé decir, a veces hay que debatir, hay que entrar a debate, medios de prueba, órganos que se desahoguen ante su señoría, entonces vamos a esperar, no les puedo decir un tiempo, dependo de la agenda, a veces empiezan a tiempo las audiencias, a veces atrasan un poquito. Exacto, también, que yo ya tengo reporte de que se siente mucho mejor. Entonces vamos a hacer lo que pasa, les platico al ratito. Al ratito salgo y platicamos, ¿les parece? ¿Cuál es el sentir rápidamente? Es que llegamos tarde. ¿Cuál es el sentir a minutos de esta audiencia definitiva? Positivos, positivos, vamos a concluir el proceso con esta audiencia y una más que pudiera estar faltando, salvo nos excusemos de la misma y estamos ya para concluir esta primera instancia, ¿les parece? Y los alegatos serían antes de que se emita la individualización. Sí, correcto, empezamos la audiencia con unos alegatos breves de parte de cada una de las partes, vamos a debate, escuchamos órganos que tengan que desahogarse, debatimos y cerraríamos la audiencia. Salimos y damos un poquito más de información. Es correcto, es correcto, ya les tendría un poquito más de información conforme a lo que va pasando, les junto esto y pasamos. ¿Vendrá Dani? No, se encuentra elaborando, pero estoy pendiente yo de informar. Gracias chicos, gracias por su tiempo. ¿Tú también estás ayudando a Dani con lo de el uso de su imagen para el documental? Correcto, estamos platicando con ello respecto de lo propio, acuérdense que la prioridad es ahorita el proceso penal del señor Héctor y vamos en cuanto a lo propio con Dani para ese segundo paso. Claro, lo presentarán ante un juzgado. Le platico después, les platico después, no les avanza información, lo estamos manejando con ella en cuanto a lo que vamos a realizar y ya les tenemos más avance cuando ya esté hecho. ¿Les parece? Pero si es un hecho, ¿no? Que van a tomar cargas en el asunto. Estamos platicándolo apenas. Gracias. Ok, estamos observando que Dani no está, Dani no llega, pero la abogada que representa los intereses del señor Héctor en Héctor Parra está dispuesta a saliendo de esta audiencia detenerse con la prensa y esperemos que esta vez sí dejar claro cuál es el veredicto del juez, ¿no? ¿Qué esperemos de hoy, Carla? Esa es la postura, Adis, correctamente, de Samara Ávila, no así de Olivia Rubio, de Ginny Hoffman y Alexa Parra, a quienes les comento brevemente. Ellas tienen un acceso diferente, pidieron autorización para entrar por una puerta diferente a la que todo el mundo que entra y sale puede tener acceso, vaya, esa puerta conecta directamente con la parte posterior de donde están las salas de audiencia. Ellas entraron por ahí, fuimos a buscarlas para obtener obviamente su versión, que es lo que esperan y que no se generara precisamente esta contradicción o esta doble versión como sucedió en aquella última ocasión, el 11 de mayo. Sin embargo, no sucedió. Ellas evitaron a los medios de comunicación, salieron de un lugar donde se encontraban comiendo, se subieron inmediatamente a su camioneta y evitaron cualquier tipo de contacto con los medios de comunicación. Pero nosotros estamos muy pendientes, aproximadamente dos horas es el estimado que nos da la licenciada Samara Ávila, dependiendo obviamente el desarrollo y la continuación de esta audiencia. Pero estamos muy pendientes y en tanto sepamos datos mínimos, se los haremos saber. Carla, te habla Erika González. Un gusto saludarte y gracias siempre por el reporte puntual, ya casi dos años en este caso. Y ahora a preguntarte si ha sabido algo la licenciada Samara Ávila que defiende a Héctor Parra o con alguien que haya comentado sobre lo que dijo Daniela de que afuera de su casa pues pasaban o había rondín de unas camionetas, lo cual decía ella pues no puedo asegurar que me estén a mí amedrentando, pero si me pasa algo pues hago responsable a la contraparte. De hecho hubo una plática, pidió la licenciada que no se grabara vaya porque son como pláticas que se dan vaya fuera de grabación y ella dice que no puede dar ningún tipo de declaración hasta no estar 100% segura de qué es lo que sucede, de que Dani le explique a conciencia cómo han sido todos estos movimientos, porque obviamente la prioridad ahorita de todos los que involucran, obviamente que creen en la inocencia del señor Parra, es esto, que el señor Parra salga o recupere su libertad y posteriormente se harán cargo pues obviamente de esta situación que incomoda y que hace sentir a Daniela vulnerable respecto a su seguridad y por supuesto también aclarar todo de manera legal respecto al uso de su nombre e imagen para el documental que por parte de ellas no está autorizado. Claro, Carla, te saluda a Lalo Carrillo. Hace dos audiencias veíamos cómo un grupo de mujeres iba en apoyo de Alexa Hoffman colgando pancartas, poniendo grafitis, incluso se ve en la parte de atrás donde estás donde dice en apoyo de Alexa, después de que Daniela convocara esta marcha en apoyo de su padre y que hoy sea un día decisivo para él, ¿hay algún grupo de apoyo también que se encuentre en esos momentos de alguna de las dos partes ahí en el reclusorio? Hola Lalo, no, no hay ningún grupo de apoyo, en aquella ocasión a la que tú haces referencia sí era un grupo que se referían o se hacían sentir parte de un grupo feminista, no nos quisieron dar datos de a qué grupo, pero sí dejaron claro que defendían los intereses de Alexa. Eran amigos y amigas de la escuela y del colegio desde hace muchísimos años o por lo menos eso nos refirieron en aquella ocasión, alrededor de 15, 20 jovencitos. El día de ayer que también estuvimos cubriendo esta convocatoria que hizo Daniela Parra en el hemiciclo a Juárez, en donde marchó para dirigirse a la fiscalía, al búnker, alrededor de 150, 200 personas llegaron, sí gran parte convocadas por ella a través de este anuncio que hizo por redes sociales, pero otros más se unieron dando a conocer casos que consideraban estaban siendo tratados o eran cercanos a la situación, lo que Daniela decía, casos armados, carpetas armadas, pero casos externos que se unieron en un contingente de aproximadamente 250 personas a las afueras de la fiscalía, pero no, hoy, ahorita, no ha llegado ningún simpatizante por parte de ningún lado. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Carla Ortega, como decimos, pendiente y cubriendo desde hace casi dos años esta situación. Muchísimas gracias, estamos pendientes de tu siguiente reporte. Gracias, Carla. Muy buenas tardes, hasta luego, compañeros.